Hoy contamos con la presencia de nuestra Ministra de Desarrollo Humano, de Verónica Berizzo. Bueno, estamos acostumbrados ya a su visita, al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Esa hacía la instrucción que nos ha dado nuestro conductor, el Gobernador Frigerio, de trabajar articuladamente todas las áreas del municipio con las del Gobierno Provincial. Esto particularmente es un evento muy importante, estamos hablando de una presentación y un desarrollo, una mesa de trabajo con los municipios Muna, que es una red que trabaja a lo largo y a lo ancho del país, en el cual Concordia es parte de este equipo, realmente ya se ha conformado una red, un equipo de trabajo, en el cual se pone como una prioridad, y en el centro de la escena todo lo que tiene que ver con la problemática de niños, adolescentes, enfocados en la familia, como centro primordial de desarrollo humano, nosotros estamos justamente desarrollando toda una serie de políticas públicas que está dentro de nuestro plan de gobierno, que la hemos desarrollado a lo largo de esta gestión, que tiene que ver con un Estado presente, con desarrollar políticas públicas enfocadas en que el Estado y la presencia del Estado le brinde herramientas a las familias y a cada individuo para desarrollar un proyecto de vida, terminando con las prácticas asistencialistas que tantos daños nos han generado, y bueno, y poniendo un orden de prioridades, empezando por los más vulnerables, por los más excluidos, por los niños, por los adultos mayores, y en eso es necesario el trabajo con las instituciones intermedias, lo que nosotros venimos pregonando con el Pacto de Julio, pero bueno, lo pregonamos siempre, el Pacto de Julio fue la suscripción de un acuerdo, pero esto va mucho más allá de eso, y necesitamos de todo, necesitamos del municipio, del gobierno provincial, del gobierno nacional, de las instituciones intermedias, y sobre todo Concordia, lo necesito, yo le explicaba a los profesionales que nos han visitado, Concordia tiene 69,2% de poderes infantil, es decir, esta es una ciudad donde hay que hacer mucha presencia, mucho trabajo, más que en otras, porque los datos son claros, entonces no es una ocurrencia nuestra, no es un invento nuestro, la diferencia es que nosotros ponemos el problema sobre la mesa, no lo escondemos debajo de la alfombra, lo ponemos y trabajamos con esos datos y los mostramos, porque es un problema de todos los concordienzos, hoy nos toca gobernar a nosotros, y nos estamos haciendo cargos de esto, pero bueno, es un evento muy importante que lo vamos a aprovechar sobre todas las cosas para trabajar. Sí, así es, y remarco un poco lo que recién acaba de decir el Intendente, sobre todo esto de tener la verdad sobre la mesa, creo que es sumamente importante, un problema que no se conoce, que no se dimensiona, no se puede resolver, creo que esa es la estrategia, el gobierno provincial también estamos trabajando en esto, en obtener verdaderas estadísticas, en tener un sistema más ordenado, lo que es niñez, realmente hay algún porcentaje que podemos tener alguna verdad sobre ese sistema, pero hay algún porcentaje que no estamos midiendo, queremos estos niños contenidos en algún CDI, jardín de infantes o como le queramos llamar, pero también queremos desde el niño contener a la familia, que es su segundo contexto o su primer contexto en realidad, queremos que ese niño no esté solo en el jardín, contenido, alimentado, y vuelva a su familia y encuentre que su contexto primario no es, no contiene y termina revirtiendo todo el proceso que se va a dar en un jardín de infantes. Así que estamos trabajando en todo eso y hoy UNICEF va a contarle a todas las intendencias que ellos pueden tener una mirada atravesada por la niñez y las múltiples problemáticas que tienen y así los intendentes priorizar dentro de su presupuesto, yo recién escuchaba, ¿no?, la obra pública y desarrollo humano, bueno, la obra pública también puede estar atravesada por la mirada de niñez, yo digo, si un intendente hace cordón cuneta y ripio y prioriza los lugares donde los chicos tienen que salir para ir a la escuela o a un jardín, creo que estamos teniendo la mirada de niñez. Así que UNICEF ayuda a eso, ¿no? Hay cinco convenios en marcha hoy, MUNA, la idea es que las otras intendencias, juntas, comunas, que tienen esta intención de priorizar la niñez, también puedan relevar en sus ciudades cuál es la problemática más importante a resolver y a ese UNICEF poder asesorar globalmente sobre estos temas. Es importante trabajar también con niños y adolescentes con discapacidad, ¿no?, que es uno de los temas a tratar hoy. Sí, bueno, realmente la discapacidad, creo que hoy estamos en un mundo donde se hace más visible y que, bueno, realmente es también para acompañar desde el Estado. Muchas veces no estamos llegando porque no sabíamos tampoco las estadísticas de esto. Hoy es visible, yo creo que vamos en un camino en discapacidad a que cada vez más estén lo más integrados posibles, es lo que se está trabajando en Iprodi, con programas, por ejemplo, con inserción laboral, emprendimientos y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la vida plena. Eso es lo que buscamos, lo máximo que se pueda, ¿no? Sabemos que hay limitaciones. Gracias.